Dos obras del plan de desarrollo por el Bello que queremos iniciaron hoy su construcción, la plaza de mercado y el centro vida día del adulto mayor. Hace ocho meses se desalojó y se demolió la plaza de mercado de Bello, hoy inicia la construcción de la nueva infraestructura. Será una plaza con mucha versatilidad, ante todo respetando a nuestros comerciantes, pero también tendrá otros componentes que hemos venido ya trabajando con ellos y de la mano con nuestra Secretaría de Desarrollo Económico. Con la construcción del centro vida día pretenden apoyar a los adultos mayores del municipio. Será un club para nuestros adultos mayores, pues allí tendrán lúdica, tendrán recreación, tendrán capacitación, tendrán formación, tendrán también asistencia técnica en terapias, tendrán zona húmeda, tendrán teatro, es un verdadero club. La inversión para esta obra es de más de 31 mil millones de pesos, se estima la entrega en noviembre de 2023. Tu Choco Express de siempre cambió de imagen, pero no de sabor, ahora es Looker Choco Express, pruébalo. Te encanta y te cae bien.